La verdad estamos muy perjudicados porque nosotros somos un blanco fácil para los delincuentes. Ellos toman el vehículo en cualquier parte de la ciudad, una parejita, bien vestidos, bien organizados. Cuando nos hacen ir más que todo al sector de la Comuna 13, que es donde está el conflicto en estos momentos, nosotros llegamos, descargamos el usuario y nos pagan la carrera. O sea, ellos pagan la carrera y automáticamente por la ventana nos coge otro delincuente o se nos montan ahí mismo dos, nos llevan hasta otro sitio. Ya le pasó a un compañero de una de las agremiaciones, lo dejan en una cafetería con dos tipos armados o en una manga, se van en el vehículo, hacen de las suyas, hay homicidios, mataron a un busero hace poquito, le hacen atentados a las personas, cuando no es que meten personas envueltas en sábanas en los vehículos y los dejan abandonados. Entonces, ¿fuera de qué pasa eso? Nos quitan el dinero. Nos roban los celulares que son nuestra herramienta de trabajo. Y eso, o sea, nos estamos viendo definitivamente, nos volvimos una presa fácil para los delincuentes en estos momentos. La Comuna 13 tiene 25 barrios o algo así. ¿Puntualmente en cuáles de esos barrios, a cuáles de esos barrios ustedes ya no llevan carreras o si las llevan van corriendo este riesgo alto? Porque se me ocurre que no debe ser en los 25 barrios donde ustedes están tan expuestos. Claro, nosotros siempre nos... Por ejemplo, San Javier de la Loma es una parte donde es muy solitaria y uno le da miedo subir a San Javier de la Loma, a Eduardo Santos, al 20 de julio parte alta en los callejones, más que todas las horas de la noche. Entonces, es muy triste, por ejemplo, vos coger una carrera en una parte, una pareja que supuestamente vos lo ves bien. Porque uno normalmente mira caras y mira a quién le para, pero uno no va a saber que son los que utilizan ellos como para llevarnos de carnada hacia los delincuentes. Ahora, ahí, Mauricio, ¿cómo es el modo en el que están operando precisamente los delincuentes? ¿Ustedes qué han logrado percibir? ¿Ellos cómo llegan, cómo actúan? ¿Ustedes de pronto, si se enteran en algún momento, pueden reaccionar o ya se ven, como se dice, cogidos y que tienen que dejar? ¿Y cuál es el riesgo y el temor más grande que ustedes tienen precisamente con todos estos hechos que vienen sucediendo? ¿Aquí qué pasa? Cuando nosotros vamos, nos dan tranquilidad a la persona que va con el usuario, nos pone conversa y uno pues nunca se va a imaginar que esa persona le van a quitar el vehículo. Cuando por la ventana los que se montan con el arma sí nos tratan con palabras de grueso calibre y no te vas a hacer matar, que necesitamos es el carro para hacer una vuelta. Son las palabras de ellos. Entonces, uno en el momento no los alcanza a identificar. ¿Por qué? Porque ya saben que si uno ve a una persona, dos tipos de gorra, uno no les para, no los va a llevar. Y quizás ni van a hacer nada, esos de gorra no van a hacer nada, porque mandan personas bien vestidas, porque ya saben que nosotros no paramos. Mandan mucho menor de edad, mucho menor de edad que cojan los vehículos y los llevan. Un solo muchacho lleva, le pone conversa y bueno, y los lleva hasta ese sitio. ¿Qué pasa? Nosotros le hacemos un llamado de atención a las autoridades, porque es muy triste que nosotros pasamos por el lado de los policías. Muchos vehículos de nosotros tienen una alarma luminosa, una alarma que se tiene en los vehículos y uno a veces las enciende y ellos pues no se dan por enterados o les hace uno cambio de luces. Y ustedes los policías parados en una esquina con el celular chateando y lastimosamente es el llamado de atención al general Gómez Heredia, que por favor, a los policías, si toca que les quiten el celular porque es hora laboral. Eso está pasando entonces, por lo que yo no solo en algunos barrios de la Comunidad 13. En todo el área metropolitana. En todo el área metropolitana. Sí, en el sur hemos ido, o sea, hay un compañero que en estos momentos de una agremiación tiene movilidad reducida en un pie por unas puñaladas que le pegaron por atracarlo. Y a lo que yo voy a decir eso, nosotros solicitamos más controles de las autoridades competentes, porque es muy triste que usted vaya por la carretera con una carrera que usted cree que va sospechosa. No todos los vehículos pueden tener GPS porque hay propietarios que no se los colocan directamente con la policía, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Uno le hace un cambio de luz a un policía, pero resulta que ellos están en una esquina, parados, pegados del celular, hablando, dándole la espalda al taxi. Y nosotros hemos solicitado, requisen los taxis, requisen el pasajero, requisen las maletas, o sea, todo, o sea, todo. Porque, de hecho, lo que decían ahorita los taxistas, hay delincuentes camuflados. Aquí hubo hace poquito unos que se estaban metiendo en la maleta del taxi y, pues, eso ya, gracias a Dios ese vehículo lo inmovilizó la policía. Yo los felicito porque hicieron su buena labor. Pero tuvieron que pasar muchos atracos y dejar el nombre de todos los taxistas por el suelo ante las redes sociales para poder capturar a esos dos señores. ¡Gracias! ¡Gracias!